¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal, espero que estén súper bien y ahora les traigo una receta de un cheesecake delicioso que les va a encantar alto en proteína y súper súper saludable así que quédense a ver esta receta. Vamos a empezar haciendo la base de este cheesecake, el cross y para eso vamos a necesitar una taza de avena, si está entera no importa está bien, yo la compro así troceada porque la vamos a poner en la licuadora o en el procesador, también un cuarto taza de cacao en polvo 100% natural, además vamos a necesitar un tercio taza de leche vegetal de tu preferencia, puede ser almendra de su vida la que sea o también puede ser la cantidad necesaria, tal vez podremos necesitar poquito más y vainilla, la vainilla va a ser al gusto yo estoy utilizando de esta de directamente de la vaina y también vamos a utilizar una pizquita de sal. Ahora por último vamos a necesitar una taza de avellanas y éstas las vamos a poner en un contenedor para llevarlas al horno a unos 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 10 minutos, máximo 15 o hasta que tú veas que ya están como un poquito doraditas, que empiezan como a oler, a soltar esa esencia de la semilla una vez que haya pasado este proceso las sacamos y las vamos a dejar enfriar, ahora vamos a poner todos los ingredientes en una procesadora, las avellanas, la avena, la vainilla y la pizca de sal, también vamos a agregar el cacao en polvo y lo que vamos a hacer es dejar que se procese por algún tiempo hasta que todo se mezcle más, no queremos que quede muy polvoso, así como que se pierda esa textura de crunchy, queremos que quede un poquito granulito pero también que no queden muy enteros y en este punto le vamos a agregar miel de agave y la leche, recuerden que yo les dije que un tercio taza de leche vegetal pero puede ser más, tú tienes que ir calculándole o podrías tal vez necesitar menos, lo que queremos alcanzar es una consistencia que sea homogénea y que se junte entre sí, o sea que sea como pegajosita, que no se separe, que no esté seca, entonces tú tienes que ir buscando esta consistencia, yo con un tercio taza tuve, recuerda que puede ser la leche vegetal de tu preferencia, si es necesario abre tu procesador y con una cuchara velo moviendo hasta que quede todo muy bien junto, recuerda que esto también lo puedes hacer en tu licuadora pero ten mucho cuidado, puedes meterle una cuchara solamente cuidando de no tocar las aspas o apaga la licuadora y métele la cuchara para moverle, con un poquito de paciencia también la licuadora se puede y también dependiendo de la licuadora que tengas, si es una licuadora de potencia va a ser más fácil y si no también podrías pero como les digo con paciencia y no se desesperen y también tengan mucho cuidado con su licuadora. Ahora pueden quitarle la cáscara a las semillas de avellanas, yo preferí no hacerlo pero es opcional, gusto de cada quien, si lo haces puedes conseguir un sabor más neutral en el crust, a mí me gusta, les digo a mí no me molestan pero esto es opcional. Ahora vamos a vertir nuestra mezcla en un contenedor de 7 pulgadas que son 17 centímetros aproximadamente, en lo personal yo estoy usando uno de 9.5 pulgadas que son casi 25 centímetros pero la medida recomendada serían 17 centímetros aproximadamente porque más adelante se van a dar cuenta porque les conviene más pero bueno acá es opcional depende del que tengas según como trabaje para ti, de preferencia también te recomiendo que uses un molde de estos que ya no necesitan que engrases ni que le pongas papel engrasante ni nada de esto para que no se pegue porque eso ya vienen especiales y también nada más lo abres de los lados y se desmoldan fácilmente, en caso de que no tengas pues simple le pones un papel engrasante en la parte de abajo y ya no pasa nada. Ahora lo que queremos hacer es esparcir todo muy bien te puedes ayudar de una cuchara o incluso también lo puedes hacer con los dedos una vez que consideres que ya te queda una textura pareja vamos a reservar y ahora vamos a preparar nuestro filling nuestro relleno. Ahora vamos a necesitar 4 onzas de cacao amargo y lo vamos a poner a baño maría para tener una consistencia líquida en caso de que no consiga 100% cacao puede ser al 70% además vamos a utilizar una cucharada de harina de tapioca en caso de que no tengas harina de tapioca puedes utilizar fécula de maíz que es lo mismo maicena o también en su defecto podrías utilizar arroz cruz. También vamos a utilizar extracto de vainilla y en esta ocasión vamos a ponerle un poquito más a diferencia de la base de nuestro cheesecake y también una pizquita de sal. Utilizaremos también dos bloques de tofu. Agregaremos todos los ingredientes en la licuadora menos la harina de tapioca y también vamos a agregar media taza de miel de agave o si lo prefieres un poquito más dulce agregaremos dos tercios tazas de miel de agave. Opcional también podrías agregar cacao en polvo como extra si lo quieres con un sabor más fuerte a chocolate un cuarto taza de cacao en polvo y le agregarías un poco más de miel. Podría ser el doble de la cantidad de lo que yo actualmente ya le estoy agregando. Todo depende de tu paladar y el sabor que le quieras dar a tu pastel. En lo personal me gusta un sabor más neutro. Como último paso vamos a agregarle la cucharada de harina de tapioca. Dejamos que se mezcle todo muy bien y ahora sí lo vamos a advertir en nuestro molde que veamos reservado. A mí me gusta una vez que le pase con una cuchara para que quede parejo darle unos golpecitos como levantarle y darle unos golpes para sentar todo muy bien y que no quede burbujas y a la misma vez también le damos una acomodada en la superficie. Ahora para finalizar el cheesecake hay tres formas de hacerlo. La número uno es ponerlo en nuestro horno por una temperatura de 350 grados Fahrenheit por aproximadamente de 25 a 30 minutos. Depende de cada horno. Para la segunda opción y la tercera opción vas a necesitar envolver tu contenedor con papel aluminio de la parte de abajo y también si gustas opcional le podrías poner en la parte de arriba cubrirlo totalmente. Como segunda opción podrías utilizar una olla instantánea y poner tu pastel ahí aproximadamente 20 minutos. Y la tercera opción la que yo voy a hacer es agarrar una olla común y corriente y en el fondo tratar de ponerle algo conseguir un traste que sea resistente al fuego de preferencia que sea acero inoxidable. Yo estoy utilizando unas rejillas y ponerle agua hasta las rejillas. Vamos a vertir nuestro contenedor hacia adentro por eso les digo que es importante que se consigan un contenedor de pastel de aproximadamente 17 centímetros porque es más pequeño pero en caso de que tengan una olla más grande podrían utilizarlo. Yo lo dejé por aproximadamente 20 minutos tapadito. Es importante que también tu olla tenga de alguna manera un orificio para que salga el vapor. Una vez pasado este tiempo tiene que quedarte como una consistencia firme tú te vas a dar cuenta cuando ya esté el pastel. Cuando ya esté listo lo dejamos enfriar y reservamos. Una vez frío lo metemos al refrigerador por mínimo cuatro horas o si lo prefieres lo puedes meter en el congelador por una hora. Después pasado este tiempo ya es hora de emplatar y lo podemos decorar como queramos. Yo decidí ponerle en el topping moras y también el jugo de las moras además de coco destratado. También le puedes poner como topping frutos secos es opcional aquí de verdad tú diviértete haciendo lo que tú quieras. Y así es como finalizamos nuestro cheese cake. Luis nos va a dar su punto de vista a ver qué tal está. Para mi gusto no está ni muy dulce ni muy desabrido lo cual es perfecto para mi paladar y yo creo que a otros niños adultos les gustaría. ¿Te gustó? Sí. Ok. Thank you, Luis, por probarlo. Te dejo comer tu cheese que ya gustó, ¿ok? Gracias. Te voy a dejar de disfrutarlo. Oh, no sabría que... Espero que les haya gustado esta receta, no olviden de compartir, regalarme mucho, mucho amor si este video les ha gustado y nos vemos en la siguiente. Los quiero mucho. Bye. Chau.